¿Qué es el Palacio de Arquitectura? La ciudad frontal es preciosa. La tercera quizás sería los aledaños, en el caso de la Casa Quijano, el famoso capricho. Por su ubicación, por su entorno y por sus edificios emblemáticos, hemos empezado el recorrido ahora. Sabemos que la universidad es un edificio digno de ver. ¿Y qué más? Pues no lo sé, lo estaré descubriendo porque es la primera vez que vengo. Vale, muchas gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.